Tendremos el combate, mortal, el actual campeón del mundo, Peterbott, Pollo, Boltz, ya demasiado cerca, va llegando con todo el Team Buga, Rita, amigos del TIRT, quien la gana, Dios mío, momentos tensos, complicados en la copa, ahí se encuentra llegando con todo, le va pegando con todo el TIRT, ya lo tumbó, se van tumbando al TIRT en la partida 1, a manos de Peterbott, se la van mandando a la sala, ya está dominando con todo el Watt, va llegando con todo, Pollo, un balazo, va cayendo Boltz en la copa, a manos de Rita, atentos, se van rematando a Boltz, solo queda con vida Pollo, Peterbott, aguantando la copa, ya cayó Buga en la copa, vamos, es un 2 contra 1, aguantando con todo Peterbott, solo que se encuentra RIT con vida, presionen, van intentando ya reanimar a Buga, presionando con todo Pollo, ya lo tiene en blanco a RIT, un balazo y otra más, definiendo como los grandes, acéptelo Buga, Peterbott, es más, Pollo mexicano, es tu padre, GDs, la pelea de Spot, ya controló, ya ganó amigos de Pollo, Peterbott y Boltz, mala suerte para Buga, F, se viene la revancha del equipo mundialista, Peterbott, Boltz y Pollo, versus el equipo de Buga, ahí se viene el combate mortal en la zona 1, aguantando con todo Buga, va resistiendo con todo el RIT, va encontrando ya las armas, va cayendo RIT a manos de Peterbott en la zona 1, se le va complicando, ahí se encuentra ya presionando con todo el Boltz, vamos, presionando, Buga se encuentra blanco, Buga se va tumbando amigos a Peterbott, va rematando con todo el Boltz, pero lamentablemente, pereciendo a manos del equipo de Team Pollo, lamentablemente, Buga, acéptelo, el Gallo, fue más, el Gallo, Peterbott y Boltz, son tus padres, dos partidas consecutivas, que va ganando la pelea de Spot, el Team Peterbott, Pollo y Boltz en la copa, en unos instantes en la zona de Snoop Dogg, se viene el combate de la revancha, ahí está aguantando con todo Peterbott en la zona 1, aguantando con Pollo, ya está, ya está con buenas armas, buenas curas, demasiado cerca, está esperando RIT con todo, va luchando materiales, y en la altura, se encuentra esperando con todo Buga, está esperando Pollo, aguante Pollo, tratame, no te compliques, ve escalando con todo Peterbott, va descendiendo con todo Buga, se le complicó, le ve escalando con todo el Goat, va imponiendo nivel, imponiendo terror a Buga, y se encuentra ya luchando con todo Boltz, se va quedando blanco el Goat, aguantando con todo Pollo, aguante con todo, le va reemplazando con todo RIT, va intentando y escalar en la copa, resistiendo como pueda, aguante con todo, es el combate más esperado en la noche, vamos con todo Pollo, aguante, está presionando con todo Buga, va presionando con todo RIT de mando, va resistiendo el rusheo intenso Pollo, le van intentando ya reemplazar, Peterbott se encuentra blanco, lo van rusheando, ya un pico que se encuentra, ya se nos muere Peterbott en la copa, Boltz se encuentra una bala, ya la perdieron, ya la perdieron, en un 99%, ya la pierde, murió Peterbott, solo queda Boltz en la copa, aguantando con todo Pollo, el equipo de Buga, va remontando con todo, está buscando su revancha, un balazo en el coco, buenísima RIT, va cayendo Buga en la copa, cayendo TIR, de la que se acaba de salvar, el gallito mexicano, imponiendo consejos, imponiendo respeto, la partida estaba perdida, ha remontado amigos, con 3 kills, a los 3, en el 3 contra 1, Pollo, acepte la Buga, el gallo es tu padre, el gallo fue más, imponiendo respeto, imponiendo terror, el gallo mexicano, acaba de salvar, a Peterbott y a Boltz en el 3 contra 1, tremendo, en 5, 4, 3, 2, 1, ya nos encontramos en zona final de finales, zona donde no puedes confiarte, no puedes parpadear, no puedes pestañear, un segundo te confías, parpadeas, pestañeas, y el enemigo de un balazo en el coco, te manda directo a la sala, a la última zona, estamos ingresando, con el dúo campeón mundial, es Peterbott, el actual campeón del mundo, con el gallo mexicano, y el tremendo fichaje pro player, estamos hablando de Boltz, ganando todas las copas, acaba de Kerbill, el equipo de Fischi, 53, aguantando, resistiendo en la copa, aguante con todo, solo hay espacio para un vencedor, solo hay espacio para uno en la copa, que uno se corona hoy, vamos, esta podría ser, ya la remontada para Peterbott y el gallito, a la última zona, con buen control de zona, buen control de Surge, tremendo balazo que le van pegando a Pollo, la tormenta sigue pegando, le va a exigir, no puede ser, el daño que tiene Pollo no es suficiente, ¿por qué? A pesar de haber derrotado a Bugha en la pelea de Spot, no es suficiente el Surge, amigos, miren, 85 de Surge, que está acumulando el equipo de Pollo, momentos tensos, complicados en la copa, está obligado a buscar la kill, vamos, busque, antes que sea demasiado tarde, necesita buscar buen Surge al equipo de Pollo, vamos, pégale un balazo, aguante con todo, va cayendo Pupi el equipo de Turks, aquí lo costumbre de Jota, narrando las montañas más altas de Perú, estamos en la copa de tríos de la región central, región potente, región poderosa, el top 1 de la copa, ¿saben cuánto se lleva hoy? 9 mil dólares, se lleva el top 1 de la copa, aguante con todo, mientras tanto, en el lado derecho, tenemos a la competencia del equipo de Home G-Money, lamentablemente un segundo de perpadeo, va cayendo G-Money en el combate mortal, es el aguante de Freeze con su dúo Oliver, va cayendo Quirilliam, el equipo de Curve de Nipers, 41 aguantando, resistiendo la copa, ahí tenemos el aguante del equipo de la máquina, Clicks atentos, con su dúo el campeón, diseñamos con Rapid, el ex dúo de Bolts, estamos de vuelta con el dúo actual campeón del mundo, está listo ya para rotar, a la zona 100% segura, aguante con todo Peter Bond, un escudo de 50, ya se pone al 100% de vida, ya con el 100% de salud, buscará alzar la copa, ya estamos al 100%, un segundo escaneamos, por la parte baja, va rotando ya el equipo y la máquina, Clicks vamos, esta es la final de la copa de tríos, de la región central, región potente, región poderosa, si todavía no están siguiendo el canal, ¿qué esperan para seguir? En este canal se narran todos los torneos oficiales de Fortnite, ahí se encuentra ya rotando Peter Bond, la zona 100% segura, va rotando con todo Pollo, mientras tanto en el lado izquierdo, tenemos el aguante del equipo del Mero, es el Mero Merito, el Mero Merito, esta noche se nos corona el Mero, con buenas armas, buenas curas, va a intentar conservar el top 1 de la copa, el equipo del Mero, Acor Canadá, atentos, vamos con calma, y estamos de vuelta con Pollo, aguantando con todo, resistiendo, aguantando con todo el Watt, va cayendo Shadow, a manos del equipo del Mero, buena kill por el Mero Merito en el combate mortal, se le van secando ya los materiales, el equipo del Mero, aún le queda por lo menos 300 de Mato a Pollo, sería bueno buscar una kill, ahí estamos intentando ya buscar la kill en la copa, con el buen control de zona, todavía quedan 38, aguantando, resistiendo en la copa, ahí se encuentra ya presionando el equipo del Mero, acaba de querer dash a manos del Mero, el Mero 2 kills en el combate mortal, que buen jugador, tremendo equipo de mando, 2 kills en el combate mortal, en el momento más importante, va refrescando las curas materiales, el equipo del Mero, bien jugado, ahí está intentando ya tumbar el Team Pollo, vamos, va a intentar escalar la altura con calma, 36 aguantando, resistiendo en la copa, aquí lo que tuve de Jota, narrando las montañas más altas de Perú, ya se encuentra rotando Petermont, tremendos balazos que le van pegando a la Jai, va rotando con todo Watt que se encuentra Blanco, aguante con todo Pollo, unos segundos, un momento de curas, aguante con todo, y seguimos con el combate mortal, acaba de caer Moose a manos de Omso, 35 aguantando, resistiendo en la copa, y la tormenta sigue pegando, el Surge sigue exigiendo, solo tiene 12 de Surge, está intentando escalar el equipo de Pollo, pero no tiene muchos materiales, va a querer escalar la Jai, en la Jai se encuentra Chimperati amigos, no, ya se encuentra escalando con todo Pollo, va descendiendo Chimperati, va escalando con todo Petermont, es Colt contra Petermont, se le va complicando, en la tormenta por poco se nos muere, se va salvando a 5 de vida el Watt, se le va complicando, un balazo en el coco, va cayendo Petermont en la copa, solo queda con vida a Bolts, con Pollo, va cayendo Colt a mano de Pollo, Pollo un balazo, pero no se nos muera Pollo, vamos, ya pegaste el escopetazo, resiste, vamos, ya no le quedan curas al Team Pollo, ahí se encuentra rotando, va cayendo de un balazo en el coco Pollo, a mano del equipo de Ciro, solo queda Bolts con vida atentos, ya la última zona la definen el 3 contra 1, necesita aguantar el mayor tiempo posible que se pueda, ya todo depende de Bolts amigos en la copa, ya cayó Petermont y Pollo, aquí lo contuvo de Jota, narrando las montañas más altas de Perú, solo hay espacio por un besador, acaba Kepard, mientras tanto del lado derecho, en la altura se encuentra ya dominando el equipo de Acor, es el equipo del Mero de nuevo, el Mero, el Mero de nuevo en la copa, al menos en un 80 al 90%, la win sería para Mero, el equipo del Mero la gana, está resistiendo como puede Bolts a uno de vida en la copa, cayendo con honores Bolts amigos en el combate mortal, a manos de Peterbo 2.0, cayendo también él, a manos de Batmambuga, ahí tenemos el aguante ya rotando el equipo de Batmambuga, acaba de Kepard Cooper el equipo de Rice, solo quedan dos en la partida, tenemos el aguante el equipo de Abigan, el uno contra tres, aguantando el equipo de Mazón, va cayendo Twins en la parte baja, van intentando ya animarlo, Scarface aguante, en la altura se encuentra el Mero, esta noche se nos corona el equipo del Mero amigos, podría ser ya la segunda victoria magistral, para el Team Mero, aún conserva buenas armas miniscudos, el equipo 100% completo, ahí se encuentra cuidando ya la altura del equipo de Akkor, aguantando el Merito, acaba el Care Call del equipo de Ritual, solo quedan diez en la partida, mientras tanto en la parte baja, va cayendo Fusek de un balazo del Mero, Scarface en el tres contra uno, tanqueando tormenta, tenemos el aguante de Mazón, es el equipo de Batmambuga, es Batman, Mazón, Eomso, contra el equipo de Akkor el Mero, veremos quien domina, es un tres contra tres intenso, ahí se encuentra ya presionando el equipo del Mero en la copa, vamos spameando, vamos dando y no consejos a la parte baja, aguantando con todo Akkor, los tres no tienen curas, ve escalando con todo el equipo de Mazón, atentos, ve escalando con todo Mazón, le va escalando al Mero, va cayendo Mazón, atentos, cayendo Canadá, va cayendo Akkor, solo queda Batman con vida, tremendo escopetazo, se llevó al Mero, se llevaron al equipo del Mero, cayendo Batman, Batman modo Tracker activado en la copa, y queda uno contra uno, ya solo queda Batman, definiendo como los grandes, es un golazo en las canchas del Fortnite, Mero, acéptelo, Batman fue más amigo, en 5, 4, 3, 2, 1, ya nos encontramos en zona de peligro, 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 ya ingresando al combate mortal, el equipo, el actual campeón del mundo, estamos hablando del Goat, Peterbott, el gallo mexicano, y el tremendo fichaje, que es Boltz, a la última zona ingresando con buenas armas, buenas curas, un escopeta azul, que se maneja Peterbott, un fusil morado, un francotirador con buenas balas, buenas curas, cuál es el luz del gallo mexicano, el gallo tiene un escopeta, la pan verde, el mejor fusil del juego, el tambor mítico, rotaciones, escudos, lo tenemos todo, sobre todo, buen control de zona, buen control de surge, 927 de surge, cuál es el luz de Boltz, la pama azul, tiene, de fusil, amigos, dorado, rotaciones, y seguimos pegando, no se nos duerma, recuerden, a esta última zona, lamentablemente, no va llegando, el equipo de Bugha, va ganando, ya 3 a 0, el equipo de Pollo, Peter Boden, lamentablemente, Bugha, no está pudiendo derrotar, en la pelea de Spawn, al Team Gallo, unos segundos, un segundo, te confías, parpadeas, pestañeas, y el enemigo, de un balazo en el coco, te manda, directo a la sala, también, en la última zona, tenemos la compañía, el equipo de Parz, el equipo de PXMP, va cayendo, de ahí, el equipo de Wills, a manos de Peter Boden, Peter Boden, una kill más, que se va sumando, en el combate mortal, va cayendo, a Twint, y vamos, la tormenta, se encuentra, ya cada vez, más pequeña, ahí estamos, dando, y no consejos, ve spameando, ahí intentando, ya buscar la kill, el gallo mexicano, aguante con todo, aquí lo con WDJ, narrando, las montañas, más altas de Perú, solo hay espacio, para un vencedor, que la gane, el más traiger, el mejor, estamos en la primera, copa de la temporada, de la región central, región potente, región poderosa, en la copa de tríos, ahí se encuentra, ya rotando, Pollo, en la zona 100%, segura, cenos nueve, Peter Boden, va rotando con todo, va cayendo Wills, el equipo de Yargue, Eumso se encuentra en la sala, va cayendo el equipo de Wynn, todavía quedan 57, aguantando, resistiendo en la copa, ahí se encuentra, ya rotando el Goat, sería muy bonito, que encuentra, Mingo refrescada, le van dejando blanco, no puede ser, de dónde le van disparando, que spameadaza, que le van pegando a Peter Boden, un segundo de perpadeo, por pocos, te dan de baja amigos, al Goat, por pocos se nos muere, este es el nivel, de la copa de central, es bastante complicado, alzarse la corona, son 9 mil dólares, que se lleva hoy, el top 1 de la copa, aguante Gallo, mientras tanto, en el lado izquierdo, tenemos el aguante, en la competencia, es el equipo de Belufan, la nueva escuela, también tenemos el aguante, el equipo de Master P, XMP, se le va complicando, y al equipo de Fuseang, solo queda con vida, el, su dúo Scarface, tenemos el aguante de Tux, en el 3 contra 1, acaba de Kerr Colt, a mano del equipo de Gobo, Media Lobby, conviene la copa, tenemos el aguante, ya muchos equipos, van pereciendo en la tormenta, miren, este es un claro ejemplo, de lo que no tienes que hacer, en la copa, el equipo de Flash, 338, por debajo del Surgeon, está peleando, contra Peterbo 2.0, pero lo más seguro, es que Flash, se nos muere ya, no tiene buen control de zona, está obligado al lucheo, en 5, 4, 3, 2, 1, se nos muere, en unos cuantos segundos, balazo en el coco, y a la sala, eso es lo que pasa, cuando no tienes, buen control de zona, buen control de Surge, y estamos de vuelta, con el equipo, en la actual campeón del mundo, es el gallo mexicano, esta noche, se nos corona, aguantando con todo Peterbott, 547 de Surge, que está acumulando, el actual campeón del mundo, en la copa, aquí lo que tuve de Jota, narrando las montañas, más alta de Pro, veremos, quien conquista la corona, todavía quedan, media lobby con vida, esto es increíble, esto es impresionante, tremendo amigos, en la altura, ya se está acomodando, el equipo del mero, el equipo del mero, Merito, va a intentar, ya remontar, al top 1, en la copa, va cayendo, a manos del gallo mexicano, bien hecho, bien jugado, en la copa, 55 segundos, ya rotamos, a las 1 a 9, ahí se encuentra, y cano la kill, el equipo del gallo, presionando al equipo de Rice, ya lo tiene en blanco, Cooper, vamos, no se me confía, ni un segundo, ni un segundo, sería bonito, que encuentre la kill, yo creo, que hace falta, urgente una kill, refrescaríamos material, con las curas, y todo, aún quedan, cuantos, 43, aguantando, resistiendo la copa, y la tormenta, sigue pegando, tenemos el aguante, el equipo de PXNP, va rotando, el equipo de Duques, es el equipo de Spin, cero, el top 5 del mundial, Epic, el 6 veces campeón, va intentando, ya ruchar a Cooper, quien más, Scarface, en el 2 contra 1, derrotando, la tormenta, sigue pegando, tenemos el aguante, Peter Bond, ahí estamos intentando, ya buscar la siguiente kill, vamos, es el 2 campeón mundial, recuerden, que en la pelea de Spot, va derrotando, Peter Bond a Buga, en el 3 a 0, va ganando, 3 a 0, Peter Bond Pollo, versus Buga, en la copa, en 15 segundos, ya rotamos, a las 9, es el momento, de demostrar, de que estamos, hechos Pollo, Peter Bond, de metal, de cartón, de madera, en la copa, acaba, que eres Scarface, Fuseac, a manos del equipo, el mero, el mero, anda jugando, un torneazo, en la copa, ahí se encuentra, ya rotando, tarpeando la zona, 100%, seguro con el Peter Bond, con calma, con paciencia, la máquina, Klix va intentando, reemplazar las paredes, a Peter Bond, por poco, se nos complica, vamos, van spameando, un balazo en el coco, Aaron, acéptalo, Peter Bond, fue más, en el mejor momento, de la copa, encontramos, refrescada de materiales, encontramos, ya refrescada de curas, va rotando, ya Peter Bond, con el gancho, a la zona 100%, segura, el mero, va dejando blanco, Peter Bond, es que el mero, en la altura, está pegándole con todo, aguante con todo el gallo, la tormenta, se encuentra, ya cada vez en pequeña, acaba de Kersilic, el equipo de Datcam, 35 aguantando, resistiendo en la copa, mientras tanto, en el lado derecho, es el aguante de PXF, el equipo de Tuques, spin cero, el equipo de Epicwell, tenemos a Bolt, con calma con paciencia, solo quedan 33, aquí lo que tuvo de Jota, narrando las montañas, más alta de Perú, ahí se encuentra, ya rotando el equipo ritual, el equipo de Colt, atentos, Colt tiene buen nivel, rotando con Ajers, Phenom se encuentra en el 3 contra 1, mientras tanto Bolt, no puede ser, lamentablemente, un segundo de perpadeo, un segundo de pestañeo, va cayendo Peterbote, en el combate mortal, va rushando con todo Bolt, una kill que se va sumando, angulada, y otra kill más, demostrando nivel, demostrando destreza, imponiendo terror en la copa, otra kill, y otra kill más, para Bolt, tremendo el gallo, vamos, y a la última zona, la define amigos, el gallo mexicano con Bolt, van encontrando, buenos materiales, buenas curas, en el combate mortal, lamentablemente, en el intento de rusheo, ya cayó el quad, Peterbote, la última zona, ya la define, Bolt con todo, la tormenta se encuentra, ya rotando, vamos picando, ya rotando con calma, solo quedan 22 en la copa, aquí lo que tuvo DJ, narrando las montañas, más alta de Perú, necesita un segundo de pausa, un segundo de paciencia, para las curas, acaba de querer coba, manos de spin 0, 21 aguantando, resistiendo en la copa, mientras tanto, en el lado izquierdo, está rotando el equipo, de PXNP, ya rotando el equipo, el equipo de parts, vamos, PXNP va cayendo, vamos pollito, ya estamos a un paso, en la última zona, en 30 segundos, vamos, en la copa de tríos, todos peleando, por los 9000 dólares, en la copa, unos cuantos miniscudos, se cubre bastante bien pollito, momentos tensos, complicados, ahí se encuentra, ya rotando Kirillian, aguante con todo Bolt, ya se le van secando, los materiales, Bolt solo tiene cuánto, solo le queda 300 de más, en duelo de curas, un balazo en el coco de pollo, peleando en el 3 contra 1, se le va complicando, va cayendo el gallo, esa era la estrategia pensada, va tanqueando un poco, de zona Bolt, mientras tanto, va cayendo pollito master, solo quedan 14, en el combate mortal, resiste con todo Bolt, tenemos en el aguante, en el duelo de curas parts, va rotando el campeón, de Oceanía Moves, en la zona 100% segura, es el equipo, en la máquina Clicks, peleando con ritual, acaba de querer, a manos del mero, es el aguante de Bolt, se encuentra ya, rotando la zona 100% segura, con pocos materiales, acaba de querer call, solo quedan 2 en la partida, un excelente trabajo de Bolt, en el 3 contra 1, resistiendo, solo le queda 20 en el material, ya se nos muere Bolt, cayendo con honores Bolt, en el top 4, aproximado en la copa, ahí tenemos, el aguante de equipo de curva, en la parte de abajo, en el equipo de Nailer, el equipo 100% completo, también tenemos el aguante, en la altura, está dominando el mero, el mero, buscando la segunda, victoria magistral, en la copa, el mero, intentando, llevarse la copa, en el torneo, los 9k de dólares, podrían ser para el mero, solo quedan 7 en la partida, en 17 segundos, ya rotamos, a la zona número 12, la tormenta, se encuentra, demasiado pequeña, va cayendo el mero, en la altura, se encuentra, amigos cuidando, la high Accord, va cayendo Canadá, es el aguante de Accord, en el duelo de la altura, va a intentar ganar, ya por las curas, Accord, con la altura, tenemos el aguante, en el duelo de curas, tenemos en la parte de abajo, el equipo de curva, y es el 1 contra 1, amigos Accord, es Accord, contra Curva, en el combate mortal, solo unos de corona, y a la última, cover cura, que se le va gastando, amigos de Curva, aún le queda, un medkit más, a Accord en la altura, ya no le queda tiempo, en el combate mortal, va descendiendo, con todo Accord, en 5, 4, 3, 2, 1, creo que la gane Accord, ya no le quedan curas a Curva, cayendo con honores, en el top 2, del equipo de Curva, es un golazo, en las canchas del Fortnite, victoria magistral, para el equipo de Accord, el mero, Canadá, GG's, 6,